Sonic and SEGA All-Stars Racing Sonic ¡Bienvenidos al esperuznante y trepidante circuito de la Mansión de Kurien! Este circuito tiene un precioso vertedero de residuos tóxicos, ojalá sea de adorno. 3, 2, 1... ¡Ya! ¿Qué? ¡Ay, ay, ya primero! ¡Este mono es mucho mono! ¡Uf! 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 ¡Ay, ay, es una fuera! ¡Uf! 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 Uf! ¡Yah! ¡Uf! ¡Yah! ¡Uf! 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 ¡Bien! ¡ ہ! ¡Segunda Vuelta! ¡Seguítase! ¡Vamos amigos! ¡Cuarto de volantes! ¡Segunda Vuelta! ¡Atentos todos! ¡Egmanusa, la All-Star! ¡Vuelta final! ¡Pisad a fondo, corredores! ¡No! ¡No me voy a poder hacer esto! ¡No me voy a poder hacer esto! ¡Esos cohetes no tienen ninguna piedad con nadie! ¡Vágeno a la Shadow! ¡Vracuve otra musca! ¡Eso sí que es correr, amigos! ¡Eso sí que es correr! ¡El ganador es Sonic y el público se vuelve completamente loco! ¡Que ruja el motor, amigos! ¡Porque la carrera de la colina costera está a punto de comenzar! ¡Incluso los mejores pilotos temen las curvas de este circuito! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Eso sí que es! ¡Sulín acaba de volarse el primero! ¡No, no! Shadow ha usado su lanza del caos. ¡Buen golpe de Tails! ¡Han agarrantado a Eggman! ¡Mala idea! ¡Empezamos la segunda vuelta! ¡Aún queda mucha carrera! ¡Cacha! ¡El amigo debe tener un poquito más de cuidado! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Lleva el ritmo de sus maracas al circuito! ¡Cuidado! ¡Tails tiene la volta! ¡No! 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 ¡Ahí se aproxima el torneo de Tails! ¡Moveos! ¡Moveos muchachos! ¡Moveos muchachos! ¡Moveos muchachos! ¡Moveos muchachos! ¡Moveos muchachos! ¿Quién se atreve a reírse ahora de Eggman? ¿Dónde habéis aprendido a conducir así, chicos? El doctor recibe un poco de su propia medicina. Sonic ha ganado. Este chico es una fiera. ¿Adictos a la velocidad? ¡Bienvenidos al circuito de Super Monkey Ball! Si queréis terminar esta carrera con buen pie, tendréis que estar atentos. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Y Sonic es el líder! ¡Eso agitaría las maracas de cualquiera! ¡Oh, qué! ¡YES! ¡YES! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Una vuelta menos! ¡A ver qué tal la segunda! ¡Gacha! ¡Hazte, Sonic! ¡Vuela por los aires! ¡Amerosa! ¡Entra poniéndose el primero! ¡No! ¡Con esto me retiré del mundillo y me hice comentarista! ¡Gacha! ¡Vick ha conseguido la All-Star! ¡Y todo el mundo se prepare para lo que les viene encima! ¡Suscríbete! ¡Bienvenidos todos los aires! ¡Shadow disfruta con el choque del metal! ¡Tales va perdiendo! ¡Sí! ¡Estamos en la última vuelta! ¡Es todo o nada! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Menudo porrazo! ¡Sonic está perdiendo terreno! ¡Ánimo, muchacho! ¿Estás preocupado? ¡Sonic y el público se vuelve completamente loco! ¡Vaya! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Es una conga! ¡Madre mía! ¡Vaya! 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 ¡AC Gracias por ver el video.